Operación básica de una máquina fusión Pasos para correr producción Seleccionar Load Product Seleccionar el producto Seleccionar Next La máquina empezará a cargar el producto Seleccionar Finish Los feeders requeridos estarán en color rojo Seleccionar para ver el estatus del feeder Cargar los feeders requeridos Presionar el Latch del feeder para asegurar la imposición Los feeders se habilitarán Seleccionar OK Los dedos de seguridad deben estar cerrados Para mayor información seleccionar Machine Status Liberar el botón de emergencia Cerrar las puertas de la máquina y presionar Start La máquina hará cero y correrá producción La pantalla mostrará el progreso de producción La barra de progreso continuará avanzando Hasta que todos los componentes hayan sido colocados Conmaker encourage unanimidad Leccionar la máquina detrás se ver inicialmente Ahí no sé si quieren hacer Las ila subidas Los mét sistemas en 1 Concedido Hayan sido citas